Buen día, buenas tardes, no sé si han almorzado algunos del otro lado o no. ¿Cómo les va? Bueno, además de hacer el reporte epidemiológico que van a hacer Mirna y que va a hacer Lucas, también es una oportunidad para contarles que los últimos días, ya hace 10 días más o menos, el Comité de Crisis se ha empezado a ampliar a diferentes órdenes de la municipalidad y jefaturas y direcciones de la municipalidad con el fin de enriquecer al Comité de Emergencia, escuchar otras opiniones y por supuesto que se involucren actores de la municipalidad y algunos no de la municipalidad que tienen mucho para aportar, como es el caso del director de Deportes, Héctor Vera, que hoy nos va a dar cuáles son los protocolos y cómo vamos a hacer esta apertura y cómo vamos a pasar de una etapa de aislamiento social a una etapa de distanciamiento social. Esto no quiere decir que hay que dejar de hacer el aislamiento, sino por el contrario, vamos paulatinamente a tener aperturas de actividades comerciales y deportivas, pero todo esto depende de nosotros, depende de la responsabilidad de cada uno y depende de la colaboración que ponga cada uno en esta gran cadena que si se tropieza a alguien o se rompe un eslabón hay que volver para atrás y no es algo que queremos. Va a ser una semana de probar que las cosas funcionen bien y evaluarlo. También me acompaña Miguel Chavero, director de producción, que nos va a contar un poco junto a Marcelo Rebocio, de Bromatología, y a Colombini, de Senasa, que le agradecemos particularmente a él el trabajo que han hecho estos últimos 10 días en las industrias, en las industrias frigoríficas y también en las que no son frigoríficas que empiezan de lleno mañana, como también Rodrigo Zapata en Comercio, han acompañado todo el proceso productivo, monitoreado todas las normas de bioseguridad que hay dentro de las industrias y esto no significa que las cosas no puedan pasar, sino que estamos acompañando en este momento tan difícil desde la municipalidad para que las empresas, las industrias, los comercios estén un poco más tranquilos, tengan el acompañamiento que necesitan de cada funcionario de cada una de las áreas y por supuesto ponerse a disposición para trabajar juntos. Por supuesto que me parece que es importante destacar que esta nueva etapa que vamos a abrir y que va a explicar Héctor cómo vamos a hacer cada uno de los deportes es seguir sumando, que en algún momento también se puede ir a comer una pizza, que en algún momento puede haber un bar, hay gente que todavía no está trabajando, hay gente que necesita trabajar, otra que necesita también por sugerencia médica y por prescripción médica salir a caminar, hacer algunas actividades físicas por otras enfermedades que pueda tener, así que eso va en ese sentido. Y también la apertura del comité de crisis a nuevas doces es aliviar un poco el trabajo de seguridad, el trabajo sanitario y el trabajo de los que estamos trabajando del día uno en esto y pasar de hacer un trabajo micro, el trabajo de trazabilidad, el trabajo de punto a punto, de llamadas, 200 llamadas por día que han hecho todo el equipo sanitario, poderlo llevar a un lugar más macro, como es el plan detectar, como es la supervisión y monitoreo de las industrias y los comercios. Pero para ese plan macro y estas aperturas que estamos haciendo hay una clave para que eso sea exitoso y para que ande bien, que es la colaboración de cada uno de nosotros como vecinos y de que estemos a la altura de las circunstancias y que estos 120 días tan difíciles, tan atípicos, tan excepcionales, pero tan desagradables, porque esto no le gusta a nadie, hayan servido para que hoy podamos salir a correr, podamos salir a pescar y podamos tener algunas actividades con los protocolos indicados. Por mi parte nada más, Lucas, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a pasar al reporte epidemiológico número 13, desde que empezó la situación de brote en la ciudad de Salto. Tenemos hisopados actualizados de 305, casos positivos 99, descartados 172, recuperados a la fecha 63, aislados 224, casos sospechosos suman un total de 57, recuerden que estos son todos hisopados en estudio, tenemos 6 pacientes internados en la sala de clínica médica, 3 con un diagnóstico positivo de COVID y 3 son casos sospechosos esperando resultados de hisopados. No tenemos pacientes en terapia intensiva, no tenemos pacientes fallecidos y no hay pacientes en centro de aislamiento. Recuerden que siempre hablamos de una enfermedad de contacto, por lo tanto mayor contacto, mayor infección, así que recordemos este concepto muy claro en el día de hoy. Gracias. Bueno, buenos días. Yo les quiero comentar un poquito, en realidad más que comentarles, les quiero pedir a la población. Es muy, pero muy importante lo que nos ha pedido la provincia, siempre es importante, pero hoy más todavía, el tema del registro, de cómo registrar cada persona que llama, cada persona que se atiende, ¿sí? Entonces, por estos días, los teléfonos de varios de nosotros están en el celular de mucha gente y se comunican por WhatsApp y se comunican con llamadas telefónicas que nosotros nos matamos para contestar. ¿Qué pasa? Eso no queda registrado más que en nuestros propios teléfonos. Entonces, les vamos a pedir a toda la población que cuando uno tenga que reportar síntomas o cualquier situación, llámese aquella persona que de repente se enferma y se quiere reportar, o aquella persona que está aislada o que es positivo o que tiene alguna, o es negativo, pero todavía sigue en aislamiento y tiene alguna situación por la cual tiene que consultar, lo primero que tiene que hacer es registrarse a través del teléfono del hospital. Significa que se tienen que registrar en el 43-10-20, en el 42-50-83 o en su defecto en el 107. O sea, todos los llamados primero tienen que ser por ahí. ¿Por qué? Porque se tienen que registrar. Y después de ese registro van a recibir un llamado telefónico, ya sea de alguno de nosotros o de algunos enfermeros que tenemos trabajando en nuestro grupo, porque esto obviamente implicó una ampliación del grupo de trabajo para dar respuesta a su necesidad. Entonces, llamen primero, traten de no manejarse con nuestros teléfonos personales, nos pueden seguir preguntando, pero lo obligatorio es llamar y registrarse. Lo mismo cuando preguntan altas, lo mismo cuando tienen algún familiar, yo estoy bien, pero tengo un familiar que tiene síntomas y tengo dudas. Es necesario primero el registro y tras el registro va a ir una llamada telefónica. ¿Esa llamada telefónica va a ser las 24 horas del día? No, eso también va a tener un horario. El sistema de llamada, de respuesta, va a funcionar desde las 8 de la mañana a las 20 horas. Ahora, ¿qué pasa cuando llaman después de las 20 horas? ¿Van a ser registrados? Sí, van a ser registrados. Y su llamada va a ser evaluada con respecto a la urgencia que tenga en que alguien se contacte. Si hay una necesidad urgente porque lo amerita el caso, un médico de guardia se va a contactar con ustedes. Si el llamado no es una urgencia, serán llamados al día siguiente, entre las 8 y las 20, para poder dar un corte a estos llamados y para poder tener un trabajo ordenado. Porque si no se transforma las 24 horas, los 365 días del año y mal podemos dar esa respuesta. Entonces, de 8 a 20, digamos, hay un grupo activo trabajando en respuestas rápidas, dentro de ese margen horario. Todas las consultas que sean posteriores o registros posteriores a las 20, se van a evaluar. Si son urgentes, las responderá un médico de guardia y si no son urgentes, pasan al registro del día siguiente. Vuelvo a repetir los teléfonos. 43-10-20, 42-50-83 y el 107. Obviamente, los síntomas tienen que ser los síntomas respiratorios. Fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de gusto y olfato, cefalea, dolores corporales. Si hay personas que juntan dos o más de esos síntomas, llaman y se registran. Y nosotros los vamos a llamar. Bueno, ahora le pasamos con Héctor. Bueno, buenos días. Bueno, les contamos un poquito cuál es la idea del municipio en lo que respecta a las actividades deportivas recreativas. Básicamente, la idea es liberar la práctica de actividades deportivas individuales, como son correr y caminar, andar en bicicleta y la pesca. Esas tres actividades van a estar liberadas a partir del día de mañana. Van a tener un horario de práctica libre entre las 7 y las 19 horas. No va a haber restricciones. Lo que sí vamos a intentar es, a la gente que va a correr y caminar, indicarle que hay cuatro lugares donde podemos hacerlo. Que son la avenida Costanera, la avenida Italia y su continuación por la bicicenda que va hacia la fábrica Bagley, la avenida Antártida Argentina y la avenida España y su continuación hacia el Molino Quemado. Nosotros sugerimos y hasta les pedimos encarecidamente que cada uno de nosotros que hagamos esta actividad, lo hagamos en el lugar más cercano a nuestra casa. Que no estemos cruzando el pueblo de una punta a la otra para ir a hacer la práctica de correr y caminar. Tenemos todos, vamos a tener un lugar mucho más cerca para ir a hacerlo. Por ahí no es lo más lindo, pero bueno, la necesidad de practicarlo va a estar cubierta en ese espacio. Así que eso es una cuestión que les pedimos. El uso del tapabocas va a estar pedido en el momento que ustedes se trasladan desde su hogar hasta hacer la práctica. Después, el tapabocas no es obligatorio utilizarlo. Después me lo puedo quitar. Lo que no está en ningún momento permitido es detenerse. O sea, la idea del enfoque que queremos darlo es ir a hacer la práctica y volver. No quedarnos nunca en ningún espacio abierto, en ningún espacio público. Recuerden que los espacios públicos no se pueden utilizar. Los parques, no podemos utilizar los gimnasios a cielo abierto. Evitar tocar cualquier cosa que ande dando vueltas. O sea, es ir, hacer la actividad y volver a mi casa. Respetar estas condiciones de bioseguridad. Llegar a casa y tener la precaución de, por ahí, la ropa que utilicé, desecharla, ponerla a un costado, limpiarla y utilizar otra al entrar a mi casa. El lavado de los pies al ingresar. Bueno, ese montón de cosas es muy necesario para evitar llevar el virus que puede haber estado afuera a nuestras casas. Una cuestión muy recurrente dentro de los que corren y caminan, más que nada en los que corren, es salivar en la calle. Eso es un dato que deberíamos evitar. No compartir nunca una bebida, o sea, llevar nuestra propia agua y no compartirla. Esos son datos muy necesarios para esta situación de evitar el contagio. Bueno, entonces, zonas y horarios. Entre las 7 de la mañana y las 19 horas y en esas zonas que les dijimos. Para la bicicleta, ah, perdón, lo que respecta a correr es muy importante. Cuando yo estoy corriendo y veo que viene alguien, tanto sea adelante, atrás, a un costado, evitar el contacto, distanciarme de esa persona que yo voy a sobrepasar o que me va a pasar de frente, correrme hacia un lugar, porque está comprobado, hay estudios hechos por universidades europeas donde uno al correr va dejando una estela y por ahí esa estela me puede llegar a mí. Entonces, si yo me corro hacia un costado o hacia otro y evito esa cercanía, es probable que la posibilidad de contagio sea mucho menor. Así que recomendamos esa situación. Distanciamiento, si voy a sobrepasar a alguien a unos 2 metros, si voy detrás de una persona a unos 5 o 10 metros, nunca acercarme. Recordamos que estas actividades son individuales, no es en conjunto. Y en todo caso lo puedo hacer con mi conviviente, pero no nos juntamos 5 o 6 para salir a caminar. Son individuales, todas son individuales. La bicicleta, los parámetros son los mismos, acá vamos a poder salir a pedalear de manera recreativa por la avenida Costanera o por la avenida Italia, pero aquellos que lo hacen de otra manera van a tener todos los espacios de caminos rurales habilitados para poder hacerlo siempre dentro del partido de salto. No se puede salir en pelotón, la idea siempre es individualmente. Y respetar lo mismo que planteábamos recién con respecto al distanciamiento. Si me encuentro casualmente con alguien en un camino rural. Respetar esa situación de no detenernos en ningún lado, ir a volver a nuestras casas, lavarnos, limpiar de la mejor manera todo lo que hayamos utilizado dentro de la práctica deportiva. Con respecto a la pesca, es muy similar, los mismos horarios siempre dentro del partido de salto, en el río Salto. Y aquí es muy importante resaltar que esto es una práctica individual y no es un momento social de ir a pescar donde nos juntamos 5 o 6 y vamos todos a pescar y a comer un asado. No. Vamos a pescar. Y vuelvo. Y si me encuentro con alguien, me distancio de ese alguien. No estoy a 2 metros pescando, sino el río es largo, ancho y me puedo retirar e ir a un lugar donde no voy a tener contacto con esa persona que por ahí casualmente está utilizando el mismo espacio. La otra habilitación que vamos a hacer es el permiso para que los entrenadores personales, los personal trainers, puedan realizar su trabajo en espacios que ahora les vamos a contar, públicos, abiertos al aire libre, con hasta 3 alumnos. Una hora por día vamos a poder formar un grupo de hasta 3 alumnos en horarios que van a ser entre las 8 y la 1 del mediodía y las 15 y las 19 horas. En esos dos horarios, en los espacios que son el Parque Tobin, el Parque Bomberos Voluntarios, el Parque Indio Arbolito en el playón en frente a la costanera, en el barrio Zapata, el barrio El Molino, y el parque, perdón, el playón del ferrocarril Urquiza, esos espacios van a estar habilitados para que estas personas puedan dar sus prácticas, puedan enseñar y pueden hacer algún tipo de actividad física con alumnos, hasta 3 alumnos. Acá lo que les pedimos primero es, aquellos que van a realizar esto, es un registro. Van a tener que comunicarse con nosotros a la dirección de deportes, y se van a registrar y nos van a decir en qué espacio van a estar haciendo estas prácticas. Medianamente sí se puede organizar los horarios también, pero eso lo vamos a ir viendo. Y lo que le vamos a pedir a estas personas es que traten de que los grupos estén distanciados unos 10 minutos entre uno y otro para evitar el contacto entre el que entra y el que sale de cada uno de los grupos. Así que, insistimos esto, necesitamos muchísimo, como en todo momento de esta pandemia, creo que hoy más que nunca, cuando podemos estar flexibilizando algunas normas, el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros nos comprometemos y nos responsabilizamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, las cosas creo que van a ir bien. Vamos a poder seguir adelante en esta flexibilización de actividades deportivas y recreativas. Nosotros nos planteamos un escenario de 10, 15 días donde vamos a evaluar cómo viene esto y confiamos en que la sociedad va a ser respetuosa de estas normas, lo va a cumplir y nos va a ayudar a poder seguir de alguna manera haciéndonos un poquito mejor el tránsito de cada uno de nosotros en esta pandemia. Así que, bueno, les agradezco mucho. Voy a hacer una pequeña aclaración, Héctor, que hoy hablábamos a la mañana. Esto de protocolo y georreferencia de las actividades está hecha para salto. En el transcurso del día, el profe Vera va a estar hablando con cada uno de los delegados de las localidades. Los protocolos son exactamente los mismos en las localidades. Por supuesto que los lugares son menos, al ser más chicas las localidades. Así que en el transcurso del día de hoy, cada uno de los delegados de las localidades va a tener en sus manos cuáles van a ser los lugares aptos y los protocolos, que vuelvo a insistir, son exactamente los mismos para la localidad que para salto. Me gustaría que termine, Miguel, con el trabajo que ha hecho Producción, Bromatología y Cenasa, y que nos cuente un poco, y que nos cuenta a todos, cómo fue el monitoreo de cada una de las industrias. Bueno, sí, salto tiene un cordón industrial de unas 14 empresas. Si consideramos desde Satuzager hasta Ferias del Norte, estas 14, 15 empresas tienen alrededor de unos 5.000 empleados. Y que estas empresas están trabajando desde el primer día, ya que son casi el 95% de estas empresas, son consideradas esenciales. Nosotros estamos haciendo un trabajo con Bromatología y la gente de Cenasa, básicamente en los frigoríficos, viendo cada uno de los protocolos que ellos tienen y sugiriendo algunas ideas respecto a los lugares donde más concurrida se encuentran algunos sectores de la fábrica. O sea, son puntos críticos que consideramos que hay que tener sumo cuidado. Hasta ahora, la experiencia ha sido muy buena, hemos sido muy bien atendidos por las empresas y vamos a seguir visitando cada una de las empresas de este cordón productivo, con el compromiso de que durante un mes vamos a hacer el seguimiento de cada uno, o sea, toda la semana lo vamos a ir viendo para pulir algún tipo de medida que pudiera surgir, porque esto es tan dinámico que de pronto, no sé, hay que hacer cambios y el municipio va a estar al frente para hacer los cambios necesarios con las empresas. Así que bueno, más adelante daremos más información. ¡Gracias!